la esposa de Merton Pineda, felicidades doña Luchi buen día, felicidades Luchi Medina de Pineda que tiene muchos méritos ella por sí misma, pero además además de soportar a Merton hay que hacerle un homenaje ahora, esas mujeres decían los hombres que se han privado oye, cuando Luchi le habla a Merton se pone como un gatito sí señora dígame mi general todos esos hombres que tuve que primen en que se yo que, que se yo que debe que la mujer habla, si mi amor la bazooka que es una pistolita de Mito en su casa felicidades doña Luchi, 735 minutos, Mariana Núñez gracias Eury, buenos días a todos y a todas Eury, y por qué el cardenal no fue ayer a saludar al presidente, no fue a Palacio estará guapito por las observaciones del código y le tiró duro también y no fue, sabré ella se ha excusado al cardenal y otra gran ausente la vicepresidenta ella sí se excusó digo, a través de a través de Twitter dijo que tenía compromisos familiares y entonces se excusaba que no iba a estar junto con el presidente ella por lo menos se excusó a través de Twitter dos grandes ausencias en el día de ayer en ese acto de salutación al presidente con motivo del año nuevo como también me extraña que en el comité organizador en la preparación para ese gran recibimiento a Pedro Martínez luego de haber ingresado al salón de la fama no incluyan al ministro de deportes Jaime David Fernández Mirabal oye, es verdad oye, no, no yo no me atrevo a repetir lo que acaba de decir Helen Hill bueno, se lo vamos a atribuir dice Helen Hill que no existe pero cómo va a ser eso es un irrespeto cómo que no existe Jaime David es el ministro de deportes claro claro entonces todavía sí en qué se ha en qué se ha destacado Pedro Martínez no, él no es todavía todavía no es ministro de deportes todavía ¿qué les pasa a ustedes con Jaime David Fernández? no, nada ay señores, respeten ¿quién dirige el INVI todavía? no, no, no ahí vuelve ahora porque es extraño el ministro de turismo anunció el gran recibimiento que se le tiene mañana a Pedro Martínez estaba acompañado de Luisín Mejía el presidente del Comité Olímpico Dominicano también el que preside la fundación Pedro Martínez Edison Salazar ellos tres y digo ¿y dónde está Jaime David? le correspondía estar ahí o un representante de él claro explicó el ministro de turismo que el presidente le instruyó para preparar ese gran recibimiento y se entiende porque realmente Pedro Martínez lo fue siendo un excelente pelotero y ahora lo es mucho más un gran embajador de la República Dominicana al ingresar al Salón de la Fama al igual que Marichal o sea se entiende que turismo explote aproveche le saque partido a esta actividad y Pedro Martínez se sentirá muy bien pero lamentamos la ausencia del ministro de deportes lo van a recibir en el aeropuerto van a hacer toda una ruta por el malecón van a hacer una parada en el parque Eugenio María de Hostos y va con varias orquestas y todo esto va a finalizar en Manuco Bayabo que bueno que Pedro Martínez podrá ver a su pueblo celebrando porque él escribió tan pronto se supo la noticia escribió grábenme por favor la celebración porque yo nunca puedo estar presente en esta ocasión podrá estar presente a diferencia de Eury yo estoy de acuerdo con el cardenal porque el cardenal no ha dicho nada negativo que ha dicho el cardenal señor presidente escucho otras voces no solamente las personas que están a su lado en Palacio dice el presidente tiene que estar atento a oír todas las voces de la República Dominicana no solamente las que están a su lado y me parece bien lo que yo creo es que el que dice eso no conoce a Danilo Danilo se caracteriza por escuchar Danilo no escucha nada más una parte lógicamente es un ser humano y en algún momento puede ser pero el que conoce a Danilo sabe que él escucha podrá equivocarse como ser humano en un momento pero él escucha todo el mundo pero es importante no me gustó de la declaración a mí digo a mí pero es importante por ejemplo con relación a lo que ocurrió en el consulado ahí hay testigos presenciales y personas que mediaron ahí está el senador Dionis Sánchez ahí está el periodista Carlos Julio Félix ahí están las imágenes las grabaciones como ha dicho el diputado Vinicio Castillo entonces no es cuestión de que estemos especulando de que estemos exagerando ahí están los datos me han dado la información por eso lo que tú dijiste que supuestamente el propio Pedro Martínez dijo que qué extraño que no había un representante del Ministerio de Deportes al mismo Pedro Martínez lo dijo me manda una persona a la que yo creo esa información que parece que él también se extrañó pues vamos si vamos a comunicarnos con el Ministerio de Turismo a ver qué ha pasado por qué no estuvo presente en el día de ayer el Ministro de Deportes entonces creo que sí que se deben escuchar voces como la del diputado Vinicio Castillo deben y sus planteamientos deben ser tomados en cuenta en esta coyuntura esto fue lo que dijo el Cardenal con lo que no estamos de acuerdo para nada es con el embajador Fritzineas nosotros la prensa somos responsables y culpables de todo dice el embajador ustedes prensa dominicana siempre están exagerando si no quieren que Haití la República Dominicana vivan en paz ustedes no son constructivos que se especula es cierto que hay fanatismo que la gente llega a extremos que hay diferencias históricas ancestrales entre ambos pueblos es cierto y que hay que hacer un esfuerzo por mantener la objetividad cuando uno trata estos temas es cierto pero de ahí a que somos los responsables y que queremos hacer una tormenta en un vaso de agua en eso no estamos de acuerdo con el embajador como decía ahí están las imágenes las fotografías videos y está el testimonio de las personas que estuvieron presentes Eury dice con mucha razón no se trata de una política de estado del estado haitiano contra el estado dominicano es cierto yo estoy completamente de acuerdo con él pero también se trata de un territorio dominicano en Haití que debe ser garantizado por el estado haitiano si el estado haitiano no puede garantizar la seguridad de las representaciones diplomáticas en su país va a haber que retirarlas como dijo el pastor Ezequiel Molina tendrán que establecerse estas representaciones diplomáticas en el lado dominicano de la frontera lo más cerca de Haití pero en territorio dominicano si Haití no puede garantizar esta seguridad dice el pastor Ezequiel Molina que es una imprudencia tener un cuerpo diplomático o para un ciudadano cualquiera cruzar la frontera sin saber lo que pueda pasar porque lo que acaba de pasar es grave dice que el mismo tiene temor de cruzar hacia territorio haitiano y sobre gravísimo lo que se acaba de confirmar que la fundación que construyó este proyecto habitacional en Montellano Puerto Plata por varios millones de pesos o sea hay apenas hay dos legales el resto son indocumentados o sea haitianos sin documentación que son haitianos que fueron traídos para cortar la caña es cierto muchos dicen que la mayoría tienen son descendientes ya que sus padres sus abuelos quizá ya han fallecido y que estas familias llevan 40 50 años en la zona está bien que esto ocurriera 10 15 años atrás yo no entendería como explicó Eury ayer por razones humanitarias de solidaridad por razones humanas si él está de acuerdo con eso pero yo digo hacerlo en estos momentos donde se está aplicando un plan de regularización donde quedan unos meses para que los indocumentados regularicen su situación y si no serán deportados para mí esto es un desafío a la autoridad y que bueno que en el día de ayer fue esta comisión en la que estuvieron presentes funcionarios de la Dirección General de Migración el Departamento de Naturalización de Interior y Policía y los alcaldes de Montellano Sosua Puerto Plata y altos oficiales de la Policía Nacional verificando esto igual hay imágenes hay video hay fotografías y se está rindiendo un informe para el Ministerio de Interior y Policía entonces yo creo que hacer esto en los momentos en que está funcionando el plan de regularización algunos dicen no como se esperaba bueno pero hay un plan y ya no es el caos el desorden que había antes si antes estábamos trayendo todos los haitianos que querían venir para cortar la caña y le construíamos mejores viviendas para que pudieran estar en los batalles eso se entendía pero en estos momentos esto no se puede permitir y en el día de ayer y antes de ayer hemos estado hablando de la situación del embajador de Estados Unidos y sus reuniones tanto con el jefe de la policía como con el procurador Francisco Domínguez Brito ya ustedes saben la posición de José Laluz que entiende que esto es una intromisión y él está muy preocupado porque entiende que la investigación de la DICAN se está dirigiendo desde la embajada y mi posición que se la plantea José Laluz es que entiendo que el embajador de Estados Unidos el embajador Brewster lo que está haciendo es cumpliendo con su deber y en un clima de respeto mutuo del procurador o del jefe de la policía de la autoridad dominicana hacia él y de él como diplomático estadounidense para las autoridades dominicanas están tratando temas de interés mutuo ayer planteaba un punto muy interesante y yo como respeto mucho y tomo muy en cuenta los planteamientos de mis compañeros cuando es Julio Eury José Laluz pues le puse mucha atención ese planteamiento que hizo José Laluz ayer que él decía esto debe hacerse por la cancillería no puede hacerse directamente entonces estuve consultando con fuentes del ministerio de relaciones exteriores del área de la justicia del ministerio público y del mundo diplomático y dije en casos como esto que se estila debe hacerse a través de la cancillería y me dijeron no actualmente en el sistema internacional prevalece lo que es el concepto de la autoridad central es decir que los funcionarios competentes pueden tratar directamente aquellos aspectos ligados a la cooperación jurídica temas jurídicos sin la intervención de la cancillería y a la vez no hay oposición de la cancillería en este sentido eso me dijeron expertos en derecho internacional expertos en estos temas diplomáticos consulté con fuentes confiables y que no puedo revelar en la cancillería y me dijeron es correcto eso se hace directamente y no tiene que intervenir en estos casos la cancillería o sea que es correcta esa reunión del embajador con el procurador pero me dijeron algo más se trató lo de la investigación del DICAN en esa reunión ese fue el punto central de esa reunión no en una reunión anterior quizás el embajador fue a apoyar al procurador en su lucha contra la corrupción con estos programas pero en esta ocasión ¿cuál fue el tema central? el tema central fue el acuerdo de extradición que se va a firmar el lunes y el propio embajador habló de esto siendo preguntado por los periodistas ayer o antes de ayer creo que antes de ayer será firmado ya hay un proceso de reuniones de negociaciones de muchos meses todos los equipos haya participado desde la policía de NCD procuraduría cancillería consultoría jurídica se mandó los textos a ambos presidentes ya los vieron ya dieron el visto bueno y el lunes se va a firmar este acuerdo este acuerdo se va a firmar y luego ser enviado al congreso para su debida ratificación entonces ellos estaban uno en su calidad de procurador el otro en calidad de embajador tratando ese tema de interés para de altísimo interés para ambos países y por otro lado consulté también sobre la la percepción que se tiene sobre el embajador me dijeron una persona sumamente respetuosa una persona sencilla y como una esponja está tratando de aprender de compenetrarse dicen hemos visto pocos embajadores no solamente de Estados Unidos sino en términos generales con tanto interés de compenetrarse con la población con la cultura dominicana y con mucho respeto a las autoridades correspondientes pero además me dijeron les corresponde a los funcionarios dominicanos poner límites cuando un embajador quiera extralimitarse y me ponían el ejemplo de la DEA la DEA puede intercambiar información acá pedir información ofrecer información pero quien actúa aquí localmente es la DNCD entonces dependiendo el director que tengamos en la DNCD permite que los representantes de la DEA se extralimiten o no entonces concluyo diciendo respeto 100% y repito que bueno que hay diversidad en esta mesa como hay diversidad entre ustedes como oyentes entonces reitero la posición de la luz preocupado por este tema y yo insisto concluyo y consultando esas fuentes lo confirmo que el embajador Brewster de Estados Unidos está cumpliendo con su labor y en un clima de total respeto para las autoridades dominicanas a Mauricio de Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos